¡Hola, subyers! Bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy tenemos aquí a nuestras princesas, a Bella, a Ariel y a la Cenicienta. ¡Hola, princesitas! Vamos a hacer un montón de tartas con estos moldes. Una para cada princesa. Y empezamos por Cenicienta. Utilizaremos plastilina de color blanco. Y vamos a usar el rodillo para extender la plasti. Y usaremos también este molde para hacer las bases de la tarta. Una, dos... Y ahora de color azul haremos lo mismo. Amasamos... Y ponemos el molde. Una... Y otra más. Ahora ya tenemos dos trozos de color blanco y dos de color azul. Pero necesitaremos también algunos de color azul clarito. Lo amasamos... Y ponemos el molde como en las demás. Uno... Y amasamos otra vez. Ponemos el molde. Y ya tenemos todas las partes que necesitamos para la tarta de Cenicienta. ¡Genial! Ahora ponemos la blanca, la azul oscuro. Ahora una de color azul clarito. Otra blanca. Otra azul oscuro. Y por último azul clarito. Y ya tenemos la tarta de Cenicienta. Solo nos falta ponerla encima. ¡Listo! ¡Ha quedado muy chulo! Ahora continuamos con la de Bella. Extendemos la plastilina de color blanco. Y hacemos dos bases con el molde. Una y dos. Ahora elegimos otro color de plastilina. En este caso escogemos el color amarillo. Como el vestido de Bella. Amasamos... Y ponemos el molde dos veces. Lo sacamos. Y nos faltaría un color más. Voy a escoger el color marrón. Como el cabello de la princesa. Ponemos el molde dos veces más. Necesitamos seis bases para componer la tarta. Y ya las tenemos. Para hacer la tarta ponemos blanco, amarillo, marrón, blanco de nuevo. Y marrón otra vez. También amarillo. ¡Y listo! Solo nos falta poner encima a la princesa Bella. ¡Lo tenemos! ¡Hemos terminado la segunda tarta! ¡Y nos falta la tarta de Ariel! Utilizamos plastilina blanca y plastilina verde. Ahora que tenemos cuatro trozos, solo nos faltan dos. Y lo completaremos con color rojo. ¡Como el pelo característico de Ariel! ¡Uno y dos! Ya tenemos todas las partes de la tarta. Ponemos la base blanca, una verde, otra roja, blanca de nuevo, ahora rojo. Y por último, la verde. Y ya tenemos las tres tartas de las princesas. Creo que han quedado todas muy bonitas. Espero que os hayan gustado. ¡Hasta pronto!